Tu retratito Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te amargues, solamente te lo advierto Aunque no quieras yo te de seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiento con la mano Aunque no sea más que el purito retrato Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista